Veremos en este episodio que recoge el anuncio con bocina del prendimiento de Jesús correspondiente al lunes santo de 1994 en Abarán, Murcia, España, Europa y que a expensas de la hermandad de la flagelación tendremos ocasión de asistir a la magistral representación que cada año se escenifica este pasaje bíblico de Jesús de Nazaret en el huerto de los olivos. ¡Gracias!